¿Qué recuerdas tú que te han colado? Es que son muchas cosas, pero es que ahora mismo no me sale ninguna. Pero son varias, ¿verdad? Pues claro, es que si pongo que no, sé que estoy mintiendo, porque algunas veces me ha pasado con ropa o... Pero... Es que hablo de la ropa, ¿eh? ¿Has visto qué buena persona es que dice? No he puesto que no, pues si no estaría mintiendo y yo no miento. Yo no me acordaré de qué, pero... Rosalén sí se acuerda porque ha hecho un... ¡Boh! Pero porque igual, o sea, estaba diciendo a ver cuál de todas las cosas que se me están viniendo a la cabeza... Pienso, pero es que a mí hay una muy gorda que me colaron. El alarma de la casa. Mira, yo tengo un problema... Pero eso no está mal, Rosalén. No, no está... O sea, no está mal si quieres una alarma, entonces. Pero... Yo tengo un gran problema con la asertividad y con decir que no. He hecho una canción que se llama Que no, que no. Con la que me llevé el Goya, digo, a ver si así repitiéndome la... No, no, no. Entonces, yo pues tengo una hipersensibilidad que me hace sufrir mucho con todas cosas y tener exceso de empatía. Entonces, desde el banco me dijeron... ¡Qué follón! En tu casa, si vienen, te matan, te roban, te tal... Y yo aún así, yo decía... No, no, pero es que no quiero una alarma porque vivo en el campo, todo natural... No sé, no tal... La cosa es que tengo alarma. Y... Claro, era... Además era como intentar... Ya no... Es como... Si ya... No estoy diciendo que no, pero ya era como... Bueno, pues ponme... Pero no pongas cámaras dentro. Entonces... Era como... ¿Y para qué quieres una alarma sin cámaras dentro? Y yo pues... Venga, y ya... Todo el paquete. No creo, tío. Entonces, desde ahí... Imagínate... O sea, yo estoy en una terraza y me vienen a... Una pulsa... Todo sí. Todo sí. ¿De qué te has acordado, Marc? Sí, me he acordado justo. Que me acuerdo cuando estaba en la playa y... Y estaba ahí con mis hijas y vino una señora... Que hacía... Que un día... Me acuerdo que eran como sombreros... Y también hacía trenzas. Sí. Y claro, me dijo que se quería un sombrero y tal... Porque bueno, trenzas ya no lo preguntó. Porque yo... Y me supe mal decirle que no, porque no... Era muy horreo. O sea, eran muy feos los sombreros. Y de repente... Claro, miro a la niña y digo... Coño... Y ya que le he dicho que no, me ha salido mal. No, no, hazle una trenza a las niñas. A las niñas sí. Entonces me mira a las niñas y me dice... A mí que no, no quiero. Y claro... Y claro... Como ya le había dicho que sí... Pues... Niña, que te haga las trenzas, ¿no? Total, que se las hizo. Y encima a la niña llorando. Y cuando se fue a ir para su madre... Mira a su madre... Porque las quería verdes y las ha hecho azules al final. Y por eso llora. A la madre, ¿eh? A la madre diciéndole... ¿Eran trenzas o sombrero? O sea... ¿Yo qué quieres? El sombrero ocupa sitio en casa... Las trenzas las vamos a quitar. Venga, siguiente pregunta. Vamos con la siguiente pregunta... Que es la... ¿Se te ha olvidado acudir a alguna cita importante? Pero importante, ¿eh? Pero olvidado. Sí, olvidado. Sí, sí. Que tenías ahí la cita de tengo que ir a esto... Y de repente... ¡Ostras! Marc ya ha respondido, ¿verdad? Canco ha respondido. Rosalén... Sí. Ha respondido. Bien, pues vamos a ver qué han respondido nuestros invitados. Mira, este análisis es súper fácil. O sea, es súper fácil. Voy. Mira. Esto es psicología, ¿vale? Marc ha contestado toda la leche. Eso sí. Toda leche es y es... Bueno, ahora mismo, vamos a decir, ya verás que es una liada. Bien. Y luego de Rosalén y de Canco. Rosalén ya tengo que pensarlo mucho. Y es que a Canco lo conozco hace muchos años. Ay, claro. Conozco muchas cosas de Canco. Y no sé ningún día tal, pero Canco no es la memoria más maravillosa que hay en la faz de la Tierra. No es eso. Es un tío creativo, es un tío divertido, es un tío maravilloso, pero no es el típico que igual se acuerde del día de su boda incluso. Entonces, yo diría que Canco y Marc sí y Rosalén no se ha olvidado. Así que vamos a resolver. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Qué han hecho con mi amigo? Alguien está mintiendo. ¿Qué han hecho con mi amigo? ¿Quién eres tú? ¡Quítate la careta! ¡Quítate la careta! No eres mi amigo. Has dicho importante. Y no, no. Importante es importante. Para ti comer conmigo no es importante. O cenar, o cuando quedamos en la latina los amigos. Sí. ¿Y cuándo se me ha olvidado? Es verdad, eso no se te olvida. Lo de ir a comer con los amiguines y pasarlo por ahí... Eso no se te olvida. Eso no se te olvida. Porque eso es importante. Marc, cuéntame. Cuéntame. Sí, fue hace poco en Sevilla. Sí, porque actuaba Antonio José, que es muy amigo mío, y nunca lo había visto en directo. Y actuaba justo en Sevilla, un día que yo podía, que no había partido, todo era perfecto. Y además él me lo dijo un mes antes y yo, sí, sí, tal, guárdame, tal. Y de repente llegó el día y estábamos ahí por la tarde con unos amigos y de repente, hostia, ¿sabéis qué ha actuado hoy Antonio José? La calle. No, claro, claro. Claro. Y yo digo, hostias, pues, lo sabía, pero de hecho estaba invitado. Y faltaban dos horas para el concierto. Entonces digo, ¿qué hago? He llegado. Sí, sí, además él, yo creo que también se olvidó de decirme al final que las entradas tenía tal sitio y no sabía qué hacer. Y digo, ¿qué cojones? Ya luego faltaba entre una cosa y la otra. Faltaba una hora. Y digo, pero una hora antes, vale, me voy a vestir, pero claro, también tengo que avisar a ver cómo hacemos. Total, digo, voy a llamar a Antonio José, porque no entiendo el contacto. Antonio, mira, que tengo mucha gana de ir a tu concierto, pero se me ha pasado, no me hemos dicho tampoco tal. Total, que me dijo, Marc, apunta del número, me invitó, me invitó a mis amigos. O sea, al final fuimos y muy contento y la verdad que muy bien, es un crack. Está bien, ¿no? Pero el mismo día, o sea, después de prepararlo todo, el mismo día, y tú llamándote José de... Toño, ¿cómo estás? ¿Sabes? Para empatizar, ¿sabes? Que igual no voy. Y eso, que estoy haciéndole trenzas a la niña, aquí en Urliego. Bueno, Rosalén, ¿qué cita fue la que se te olvidó? Yo estoy aquí, no invitar... No, pero me ha hecho gracia porque a mí se me olvidó el concierto de un cantante que a mí me flipa, que de me compré las entradas, que se llama Asafa Vidán. O sea, se me piró la olla, porque es lo típico, que te compras entradas meses antes, y entonces, al día siguiente, dije, ¡uh! Uy, y esta foto... Digo, espérate, que algo pasaba, esta semana algo pasaba. Esta foto de Asafa gastando en Madrid, ¿este está loco o qué? No, pero sí, claro, me enteré, porque gracias, thank you, Madrid, tal, y digo, ¡uh! Y miré las entradas, y dije, ¡fue ayer! ¡Qué duro eso, eh! Me dolió, porque es un artista internacional, que no viene muy a menudo, y tenía mucha... bueno, digo, tenía ilusión, y por ir, pues se ve que no tanta, porque... Así que, fíjate... Me gusta ella sola castigándose, se ve que no tanta, ¿eh? Vamos con la última pregunta. Última pregunta. Buah, esta, esta me gusta mucho. A ver... ¿Estás liado con alguien sin saber que era él, la ex de un conocido? Escucha, para esta pregunta vale también alguien, no hace falta tampoco alguien que llevara tu amigo 10 años, sino con... ay, que se lió tres meses con ella, cuatro, y tú de repente dices, ¡ah, no sabía que habías estado con mi amigo! ¡Uy! ¡Ups! ¡Ups! ¡Vaya! Pero si es por falta de información. No, puede ser por falta de información también, claro, sí, sí. Sí, hombre, hombre, si te dan todos los datos y el informe pericial y lo haces, pues ya es otra cosa. Pero falta de información. Venga, vemos los rojos y los verdes. ¡Ah! A ver... Que es más habitual de lo que parece, ¿eh? Canto, canto, canto. Sí, 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 sí. ¿Vola? Claro, es que yo ya sé quién es el no, porque ella está como espectadora diciendo, vaya, vaya, ¿eh? ¿Cómo lo pasáis? Soy fatal, tío. No os puedo mentir nada. Porque se te nota que la estás gozando con... A ver estos chicos. Ah, que no soy la única, ¿no? No, vamos a ver, yo supongo que sí. Canco en la escuela de teatro, pues estás ahí, está un lío, claro. Y Mark en un campamento con 15 años, lo típico, la verdad. Vamos a ver a Mark y a Canco de verde. Porque Rosalén está de rojo, salvo que me haya mentido muy bien, cuidado. Que pues es una actriz espectacular. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Gracias.